el día de hoy voy a hacer este flan a mí me encanta el flan pero me gusta hacerlo no comprarlo y estos ya vienen aquí con sus instrucciones en español está fácil de hacerlo y también muy rápido se tiene que cocinar a juego lento aquí tengo un litro de leche y este caramelo que viene con el flan esto lo agregamos aquí al recipiente yo lo estoy agregando todo en este recipiente porque aquí voy a hacer todo el flan pero si lo ustedes lo van a hacer en en porciones pequeñas dividirlo pues se le pone un poquito de del caramelo a cada recipiente que vayan a usar lo siguiente es ponerla nuestra leche en una cacerola a que se empiece a calentar y agregamos nuestra leche tenemos que estar meneando para que nuestra leche no se vaya a pegar cuando ya nuestra leche ya ha calentado bastante vamos a agregar nuestro sobre de flan y lo vamos a estar meneando hasta que empiece a herver aquí ya hirvió aquí ya hirvió y lo voy a pasar al recipiente el recipiente tiene que ser resistente a lo caliente porque de lo contrario se derritiría y aquí ya está listo de llevarlo al refrigerador y en unas horas ya estará listo de comerlo voy a probarlo aunque yo ya sé que está sabroso voy a probarlo aunque yo ya sé que está sabroso mmm me encanta riquisísimo bueno esto ha sido todo por hoy y seguimos con un próximo vídeo 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 vídeo